Comida rápida, pasta, arroz o pescado crudo. Seguro que crees que tu forma de comer es la mejor del mundo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo se comen los demás países? Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son las mejores y peores gastronomías del mundo. ¡Exacto! En una lista de peores y mejores gastronomías del mundo no podía faltar la cocina estadounidense. Y es que esa es su esencia. Comida muy sabrosa, pero poco saludable. Hamburguesas, perritos, macchis, pizzas, infinitos sándwiches y muchos refrescos. Y hay problemas que comer todos los días así no te garantiza llevar una vida saludable. De hecho, el Centro para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos ha calculado que el 40% de la población supera el índice de masa corporal saludable fijado en 30 puntos. O lo que es lo mismo, que tienen obesidad. Pasteles de carnes, alchichas, fish and chips, bacon... La gastronomía del Reino Unido también figura entre las menos saludables. Por ejemplo, esos típicos desayunos a base de bacon y huevos aceitosos no ayudan a fomentar una dieta sana. Incluso teniendo en cuenta la fusión de la cocina británica con la cocina india, china o tailandesa debido a su pasado colonial, siguen sin otorgarle un podio en las mejores gastronomías del mundo. Eso sí, ¿a quién no le gusta un sándwich de queso cheddar fundido? La cocina nórdica también se merece un lugar en nuestra lista. Claro, ¿quién no ha probado alguna vez el salmón ahumado? Pero como no solo de salmón vive el hombre, la cocina escandinava tiene otros muchos platos como pescados en salazón, patatas, coles, mermeladas y mantequilla en cantidades industriales. Para que te hagas una idea, en Dinamarca se consumen 10 kilos de nata al año por habitante, haciendo que la cocina nórdica sea peligrosamente calórica. Además, debido al clima tan frío, la variedad de frutas y verduras frescas es escasa. Pero va, ¿qué importa eso si mides casi 2 metros y tienes los ojos azules? De moda, sana, fresca y con los mejores ingredientes, la cocina peruana lleva años escalando posiciones hasta que se ha convertido en una de las más practicadas por los chefs. Sus recetas y técnicas han colonizado todo el mundo y desde hace 6 años consecutivos, Perú ha sido nombrado como principal destino culinario en los World Travel Awards. Si te apetece probar alguna de sus deliciosas recetas, toma nota, porque el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y la Sociedad Peruana de Gastronomía han escogido estos 7 platos como las maravillas gastronómicas de Perú. Ceviche, ají de gallina, lomo saltado, papa la huancaína, anticucho, chupe de camarones y la causa limeña. ¿No se te ha hecho la boca agua? La cocina del momento. ¿Cuántos restaurantes japoneses se han abierto en los últimos años? Seguro que tantos como nigiris podrías comer de una sentada. La gastronomía japonesa está de enhorabuena. Sus famosos makis, sashimis y yakitoris han conquistado los paladares de la gente. Además, el uso de algas, soja y verduras la convierte en una de las gastronomías más equilibradas del mundo. El problema es que para poder disfrutar de este tipo de manjares es necesario tener muchas salsas y condimentos, buen pescado y saber técnicas de cocina. O bien ir al restaurante japonés de tu zona y no pensar en lo que te va a costar porque barato no va a ser. No es casualidad que se diga que Argentina es la despensa del mundo. Es uno de los países que más carne de Bajuno produce y por extensión consume. Unos 87 kilos de carne por persona al año y unos 600 millones de choripanes por año. Con toda esta cantidad de carne, Argentina se convierte en la pesadilla para los vegetarianos. Aunque gracias a los inmigrantes italianos la cocina de la mamma es también de las más consumidas. Pasta, pizza y empanadas también forman parte de la cocina argentina. Y si sumamos el dulce de leche o los alfajores, el país de los gauchos se queda muy atrás de ser una opción saludable. Aunque de vez en cuando un nosadito con chimichurri es como tocar el cielo. La gastronomía mexicana junto a los luchadores mascarados y el tequila se ha convertido en el buque insignia de su cultura gastronómica. De hecho, desde el 16 de noviembre de 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pero no todo iban a ser buenas noticias, porque la población mexicana supera a Estados Unidos con un 72,5% como la mayor en cuanto a problemas de obesidad y sobrepeso. Y no es por comer a todas horas cochinita pibil, tacos al pastor o enchiladas verdes. Resulta que en México se consume mucha comida basura o chatarra. Llega a representar el 30% del gasto en una familia. Así que sí, la gastronomía mexicana es saludable pero no esas patatas fritas de bolsa. Deja eso y ¡que vivan los tacos! La cuna de la cocina moderna y probablemente la cocina más famosa del mundo. Gracias a sus técnicas refinadas y elaboraciones con productos de primera calidad como quesos, patés y vinos, se ha ganado a pulso el honor de ser el segundo país desde 2012 con más estrellas Michelin por detrás de Japón. Además fue la cuna de la nouvelle cuisine con Paul Bucos a la cabeza, el chef en el que se inspiró la película Ratatouille. Sin duda la que todos los nutricionistas recomiendan. Desde que el primer estudio comparase la dieta de la isla de Creta con la estadounidense en 1948, la dieta mediterránea se ha consolidado como la más saludable. Y eso es gracias a la base de su cocina, el aceite, el trigo, las verduras y el pescado. Desde la paella valenciana hasta la ensalada capres italiana, como musárabes o musacas griegas, podemos decir que la forma de comer de todas las regiones bañadas por el mar mediterráneo gozan de una excelente gastronomía. De hecho, aunque en los países mediterráneos se consume más grasa que por ejemplo en los Estados Unidos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor. La causa que los ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva y del pescado azul ayudan a reducir el colesterol en sangre. Como ves, todas las gastronomías tienen sus pros y sus contras, así que podríamos decir que la mejor de todas es la que más te gusta a ti, pero sin abusar y combinándolo con un poco de ejercicio.